No se puede desestabilizar lo que está desestabilizado, no se puede dividir lo que nunca estuvo unido. Vamos a seguir viendo a Canel porque por supuesto la culpa es nuestra, de nuestra maldad. Mire aquí. No se puede creer el cuento de que no, las medidas que han tomado de recruecimiento es para beneficiar al pueblo cubano. No, si aquí el pueblo cubano que somos todos, porque aquí entra el Estado y el partido y el pueblo no hay diferencia. Aquí lo que hay es personas del pueblo que ocupan determinadas responsabilidades un determinado tiempo y las elige el pueblo. Para cuando las eligió el pueblo, a Marrero, por ejemplo, cuando lo eligió el pueblo. A ti. Cuando te eligió el pueblo. A Raúl Castro. Cuando lo eligió el pueblo. A Fidel Castro. Cuando lo eligió el pueblo. Al señor que tiene COVID. ¿Cómo se llama? El de la Asamblea Nacional. Lazo. ¿Cuándo lo eligió el pueblo? A la del Mincín. ¿Cuándo lo eligió el pueblo? A Bruno Rodríguez Parrilla. ¿Cuándo lo eligió? ¿A quién ha elegido el pueblo cubano, Canel? Y dice él, ¿no? Entre el pueblo y el gobierno no hay diferencia. Oye, yo veo muchas diferencias. Muchísimas diferencias yo veo. Por ejemplo, ponme ahí la foto de la casa de Ramiro Valdés, Sandy. Ve a ver si las encuentras. O la casa de Canel. Canel cenando en su casa con Machi. Ve a ver, compárame ahí. El pueblo, el pueblo del que ustedes dicen que no tiene diferencia, no tiene las barrigas que ustedes tienen. Mira la hermana de Marrero. Tiene un spa. Tiene todo. Mira la fiesta. Mira la gozancia. Mira qué rico la pasan. Mira lo rico que comen. Mira, 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 mira. Esta es la hermana del primer ministro. Mira la cena. Mira la mesa servida. Mira la vajilla. Mira los vasos. Mira la limpieza, la pulcritud a su alrededor. ¿Verdad? Mira Canel jamando en su casa. Alimentando ese elefante de un año que crece en su abdomen. Mira ahí, ¿quién tú sabes? La mujer platanito frito. Mira ahí. Yo veo cuadro, veo casita pintada. Veo una cantidad de bombillos. ¿Qué cantidad de bombillos? ¿Qué poco ahorro energético en esta vivienda veo? Y vamos a ver el pueblo porque las fotos del pueblo tienen que ser más o menos así. Ponme, ponme el reportaje de Cubanet de la muchacha de 18 años que tiene, que tiene hijos, por favor. Pónmelo ahí. Mira, mira, mira el pueblo igualito. Lo comparemos, por favor. Llevo viviendo aquí tres años. Yo parí mi niño, mi primer niño sí lo parí en Oriente. El segundo fui a parirlo allá también. Y el tercero lo parí aquí. El niño más chiquito es mío y lo estuvo aquí. Y ahora estoy embarazada de nuevo. No me quisieron ligar. No me puedo poner ante el objetivo porque tengo servicios crónicos. Y no me quisieron ligar tampoco. Y cuando me fui a sacar la barriga me dijeron que tampoco. Estaban sacando barriga. Porque hay que llevar un donante, hay que llevar, no sé qué, hay que llevar los guantes, hay que llevar las cosas para poder interrumpir el embarazo y que llevan las cosas a uno. Y tampoco me quisieron sacar la barriga. Yo vivo de la ayuda de que me dan una más. Mi mamá es la que va a ayudar. Al contrario de las cosas no siguen. El cabello no me da nada. Ahí usted ve, igualita, la muchacha tiene la misma calidad de cabello de Liz Cuesta, la ropa es la misma. La casa usted la ve así porque es rústica, el estilo rústico. A la muchacha le gusta el estilo rústico. Pero, oye, no hay diferencia. Por ejemplo, a esta muchacha no porque no la grabaron en el yate. Pero seguro ella tiene su propio yate para hacer como el cangrejo. Comiendo grandes crustáceos, comiéndose las buenas comidas, disfrutando a la mazamba. Recordemos este clásico foto junto a Pastora Soler. Recordemos que hay una escuela internacional. Una escuela que recuerda que no existe una casta, no existe una clase social, no existe diferencia. Pero los hijos de los embajadores, de los dirigentes, de los ciudadanos, que son reconocidos como importantes, todos estudian en la escuela internacional. Ninguno estudia en la Pepito Tey. Ninguno estudia en las esquerosidades que hemos visto aquí. Pero no, dice Canel, que no hay diferencia. No hay diferencia, pero no he visto al hijo de Caridad, la que vende cigarro en el barrio, comprarse estos carros de lujo, estos antiques, tener gasolina. No hay diferencia. Pero este muchacho, paciente de VIH, por ejemplo, que usted va a ver ahora, no puede ir a los hoteles que va Sandro Castro con regularidad. No hay diferencia. Los dirigentes y su crápula y su familia no son mejores que usted, pero usted no puede hacer lo que ellos hacen. Mire la vida suya y la de los suyos. Mire cómo es. Yo necesito un ingreso, en el IPK, porque estuvo ingresado un viaje en la Benéfica. ¿Eh? Me tiraron un cuarto aislado, que los médicos se agarran en la puerta como si tuviera la pesta ubónica. ¿Cómo te sientes? Yo no, la caliente. ¿Cómo me voy a sentir bien? Y se iban. Y se iban. ¿Qué me hicieron? Un ultrasonido, si no me iban un ultrasonido. Un ultrasonido de carga de alirano, un ultrasonido de CD4. A mí hay que hacer una gran cosa. Sabiendo que yo trabajé hay 23 años, ¿no? Médicos que yo conozco. Y enfermeros que yo conozco. Tienen miedo. Entonces tienen miedo, me voy para mi cáncer. Recogí la maleta al otro día, también me canta de yo solo. Cogí mi A30 hasta que ríga, cuando todo el de mí me viene a tratar. Lo hace nunca la había ido de eso. Eso es lo que. VIH. Caso SIDA. Hice un caso SIDA, dice el médico, estoy ya. No es fácil terminar. ¿Qué era para que tú viera en mi cáncer si he cortado? ¿Viste? No como nada. No puedo comer nada. El cuerpo lo que me pide de mí es yogurts. Jugo que no sea ni el arano. Ni, 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 ni el amarillo. Porque como no, aquí que yo lo tengo, pues gusto. Ahora me compro un zumo. Pero nomás que la amiguita mía, que este vez de zumo, estudió conmigo. Yo no te lo voy. Porque me voy a decir que voy a estar en una especie de más condición. Ya me lo regalo. De manzana. Que por eso me voy a dejar un refresco. Me compro una pizza a ver si puedo más tarde. Estamos en la alimentación que había de acá y la quitamos todo. Y que era la... Bueno, está andando la tarde a la vez. Vamos a ver si este me preso con una persona que hay de sorpresa. Bueno, usted ve que no hay diferencia ninguna. Canel miente, pero en otras cosas, en eso no. Usted vio que Mariela estaba comiéndose una langosta. Usted ve que él estaba comiéndose también sus buenas postas. Usted ha visto que la casa de Ramiro Valdés le encanta comerse sus cositas ricas. Bueno, para usted, tenemos langosta, pero ya desmenuzada. Subproducto de langosta. A usted le molemos la cola y todo. Mira, hoy, por ejemplo, para que tú veas que no hay diferencia. Hoy, Mariela Castro se comió un pan con esta mortadella. Diferencia. ¿Quién dice que hay diferencia? Y en los pesos corporales, y en los relojes de lujo, y en los zapatones que se tira Canel, en las camisas. Diferencia. Entre el gobierno, ¿no? El gobierno es pueblo. Dice Canel que el gobierno es pueblo. Quiere decir que a ellos se les va la luz también. Me imagino que si el gobierno y el pueblo viven en las mismas condiciones. Oigan, es. Oiganme. Entonces, 10 horas de apagón. Para ir para el laguito. Y que el agua, cuando llegue, llegue igual que el agua de Camagüey. Mira el agua de Camagüey. La colaron con una tela antiséptica de esas de pañales. Y mira cómo viene el agua. Mira todo lo que trae. Hasta su gusanito y todo, caballero. Para que, tú sabes, para que esté agua proteica. Para que tenga también su alimentación. Fíjate. Fíjate. Hay problemas con los pozos. Hay problemas con todo. Pero, este reportaje de la televisión cubana, nos deja claro. Pero, óigame que las afectaciones son para todo. Ahora mismo Mariela no tiene cómo lavarse la cabeza. Porque, como ellos viven todos, la misma miseria que el pueblo cubano. Quiere decir que ellos no deben tener agua. No deben tener ningún pozo. No deben tener ninguna condiciones. Como debe estar esa machi con los apagones. ¡Ay, Dios mío! Como debe estar, Canelli. ¿Cómo tú vas a sacar adelante la revolución con esas largas horas de apagón? En donde tú no puedes valorar nada, estudiar nada, buscar nada, tener una referencia de nada. ¿Cómo vas a sacar adelante el país si no hay diferencias? ¿Verdad? Yo esto te lo pongo. Yo sé que es una burla. Pero yo te lo pongo para que tú que me ves dentro de Cuba, te des cuenta el nivel de cinismo que tienen estos señores. Esto es gente que te dice proteger, que dice que tú eres lo primero, que para ti todo, que sin ti nada. Bueno, mira la valla en Varadero. Mira hasta donde llega el cinismo. Dice la valla en Varadero. Lo que aquí se recauda es para el pueblo. Ya nos aclaró Canel. El gobierno es pueblo. Quiere decir que lo que ahí se recauda se queda en el gobierno. Porque si el gobierno es pueblo, pues el pueblo es gobierno. Todo para ellos mismos. ¿Verdad que sí, Canel? ¿Ustedes son pueblo? Bueno, si Amelia, que tenía aquellos bombillos, dijeron en Confilo y dijeron en el noticiero que era una descarada estar reclamando vivir bien y tener condiciones, porque tenía dos lámparas de techo, ¿qué quedará para esta foto de Canel que se ven todos esos bombillos encendidos? ¡Innecesariamente! ¿Verdad que sí, Canel? Que tú eres pueblo, ¿no? Deja a ver qué más dijo ahí, porque él dijo algo más, algo más. Aquí no hay una casta, ni aquí hay una clase por encima de otra. Las medidas nos perjudican a todos, a todos porque somos pueblo. Y para acá hay un sistema productivo local... Bueno, ya. Todos son pueblo, dicen. Entonces, esta noche, Canel, como tú eres pueblo, te quiero ver que vayas a los barrios tú mismo, tú, no en tu Mercedes, porque ustedes son pueblo, y si ustedes son pueblo, el pueblo no anda en carro con aire acondicionado. El pueblo no anda con una comitiva de autos que lo escoltan. El pueblo anda en sus guaguas, que son un horno, en sus trenes, que están modificados. Quiere decir que esta noche, en el primer cacerolazo que den por los apagones, yo te quiero ver a ti, a parecerte ahí, como pueblo, a la mazamba, a resolver ese problema de pueblo a pueblo, Canel. Mira lo que pasó anoche, en varios lugares. Empecemos, la lisa. Pon bien ahí el de la lisa, Sandy. Mire la lisa, temprano, cayendo la tarde ayer. Ahí está la lisa. La señora, la señora hambrienta, que gritaba, lo que están pidiendo es libertad y lo que hay que pedir es comida. Señora, en la libertad usted va a poder comer lo que usted quiera, no sea tan hambrienta. Que por estar de muerta de hambre, señora mía, es que la tienen viviendo sin comida y sin libertad. Aprende a respetar el clamor de la mayoría, porque ahí evidentemente la mayoría está pidiendo libertad. Mire esto. Huawei Grande, Matanza, Central Australia. Mire para acá. Mire para acá. Pone ahí esa agua, que también se tiró para la calle esa agua. Mire aquí. Caibarien, también se tiró para la calle. Canel, que lo que viene este fin de semana, no hay Dios que lo aguante, mi amor. Te lo digo yo, desde mi butacón. Miren Caibarien. Ahí yo no veo a ningún miembro del partido tocando las cazoreolas como el pueblo. Ahí yo no veo a los hijos y a los nietos de ningún dirigente tocando las cazorolas. Yo no veo ni he visto en todos estos años a ningún hijo de dirigente o de esbirro o de los conectados, los enchufados. No los he visto haciendo cola y mira que hemos visto cola aquí ni un solo rostro conocido del hijo, del hermano, del primo, del sobrino, del nieto. Ustedes no son pueblos. Ustedes no son iguales que el cubano de a pie. Saben que el cubano de a pie, y esto te lo vengo advirtiendo, en la medida que se acerca el final, usted los va a ver tratar de disfrazarse de humanistas, de gente, de pueblo. Pero siempre ha sido así. Y este, y este, y este babinei, y este patiñeo, esta cagazón que tienen porque están cagados, señores. A mí me escribe gente que me ha reportado durante todos estos años cosas muy importantes de la alta cúpula.